¿A dónde está la gente soltera? De verdad, la gente fiestera. Quiero que recibamos en este escenario a eso con sus clásicos y éxitos. Empieza a sonar la banda, empieza el show en vivo de... ¡Los Charros! ¡Los Charros! Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me dices tú. Un semachito, un macho. Yo sé perder, ustedes. Pero... Como me duele, pero hay... Como me duele... Sabor... Y las palmas arriba, a ver... Con cariño y mucho amor, de los Charros. Ya... Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós, te llevas mi corazón. No sé... No sé... Si pueda... Porque te di... Todo el amor... Que pude dar, como la flor, con tanto amor, me dices tú. Un semachito, macho. Yo sé perder, pero... 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 Como me duele... Ay... Como me duele... Pero... Ay... Como me duele... Y las palmas arriba, a ver... Yeah... Yeah... So... Y nuevamente... Para toda la gente vuelve... Los Charros... Yeah... Sabor... Y lo cantamos todos, a ver... Así... Y dice... Qué triste es saber que todo terminó... Qué triste fue decirte... Con amor a Dios... Si tú... Me comprendieras... No dirías... De mí... Lo que yo más quería... Es que fueras... Y todo junto a ver... Y todo junto a ver... Y mañana... Mañana... Qué... Ya será un día muy triste... Porque tú dirás... Y no volverás... Ya jamás... Y mañana... Ya será un día muy triste... Porque el sueño de amor... Que veníamos muy bien Ahora se ha despertado Y las palmas a ver Bien fuerte De la mano de Colo Laya Producciones Los Cherros en vivo En Radio Estudio Así Muy buenas noches a todos ¿Cómo están? No se escucha nada ¿Cómo están? Los invitamos Fotos y videos de esta noche Los Cherros oficial A ver, todos con las manitos arriba, arriba Todos los enamorados, a ver Todos con las manitos arriba, arriba Todos juntos Los cantamos, a ver Deja de llorar Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el consuelto Y las palmas Pasa de llorar Déjame secar tus lágrimas Mami, pa' acuerdo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós Con alguien te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que te permite enamorar Por primera vez? Y mueva la cadera Mueva, mueva Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Por mi que no lo merezco Seguí y sepan Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Basta de llorar Deja de secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós Con alguien te quiero ¿Cómo iba yo a saber ¿Qué podía suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez? ¿Cómo iba yo a saber ¿Cómo iba yo a saber No sabes nada? No sabes nada Nada de este amor Que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada Alza la mirada Nunca ni hubo conmigo ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? Tú, férate Tanto tu pausete Ves en otra gente Lo que no es en mí Tú, férate Tanto tu pausete Me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí Saco de mi casa Me encuentro flotando Nomás de soledad Ay, fío en mi alma No encuentro la calma Porque tú ya no estás Tú, férate Tanto tu pausete Ves en otra gente Lo que no es en mí Tú, férate Tanto tu pausete Me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí Y las palmas arriba Ves Esa voz Llora, llora Mueve, mueve, mueve Con los títulos de Javier Y mueve la cadera Mueve, mueve, mueve Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Para toda la gente vuelve Los charros En mi mano izquierda Tengo tu retrato En la otra mano una copa de vino Y brinden contigo Sin estar presente Y brinden contigo Por tu amor ausente Y la foto Dentro de mi copa En ella su imagen se fue Disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y dice a ver Y me bebí Para que jamás De vuelta a ver Y me le pido un recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que tu sepas Gracias Hoy vive tu nombre Yo quiero acordarte Y las palmas arriba A ver Sabor Mueva Mueva, mueva, mueva Mueva No se escucha nada, ¡Nos vamos! Y bueno, vamos a seguir bailando con los éxitos de ayer, hoy y siempre de la mano de Cololalla Producciones, así de esta manera, a ver. Mueva, 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 sabor. Para toda la gente vuelven los charros. ¿Qué? Una mujer, ¿por qué te enojas si son las seis de la mañana? Ando mareado, solo un poquito, no me atreco más, me tomé. Una mujer, abre la puerta, está mi casa y quiero entrar. Tú pensando, tú no quieres, mira que equivocada estás. No me quería ya regresar, no me dejabas ya regresar. Ay, aguantando a mis amigos, tú ya lo sabes. No me quería ya regresar, no me dejabas ya regresar. Ay, aguantando a mis amigos, tú ya lo sabes. O me abre la puerta de una vez, ok, 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 ¿qué te pasa? Ok, 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 ¿qué te sientes? Y los vecinos, si me comprenden, no me abren la puerta de una vez. Ok, 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 ¿qué te sientes? El presidente anda breve. Ok, 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 ok. ¡Viva la mañana! Todos los hermanitos arriba, arriba, arriba a todos, a ver. La canción, para todos los enamorados que están presentes. Todos con las Light buscas ahí arriba, ahí atrás. ¡Viva la mañana! Lo cantamos todos, a ver Como dice, a ver Tu corazón De hacerte confiar en mí Dejarte en mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y lo cantamos todos, a ver ¡Lleva, amor! Hoy busco la forma de alcanzar un corazón De hacerte confiar en mí Dejarte en mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barreras Sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido Pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi volado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Todos enteren que a mí me extraño Estoy amaneciendo En ti Y las palmas arriba A ver Todos los enamorados A ver Una vez más Hoy vengo a decirte que te amo No, 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 no Y los aplausos A ver ¡Uuuuh! 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 ¡Muérdense los aplausos! Los invitamos Fotos y videos de esta noche Los Charros Oficial No se olviden Los Charros Oficial De la mano de Cololalla Producciones Y bueno Vamos a seguir disfrutando esta noche maravillosa A ver ¿Quieren seguir bailando? ¡Nos vamos! ¿Nos quedamos, Leo? Y bueno Vamos, Leito Y las palmas arriba Y las palmas, a ver Mueva, mueva Sabor Bienvenido Josécito Chonito Chonito Junior Colón La cosa de mi querer ¡Sabor! Siempre las arreglo aparte ¡Veo! Yo cantamos, a ver Las cosas de mi querer Te cuesta en la parte Aún por tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto a la voz Que nació en mi pecho No voy a llorar Entre a mi O el mismo pecho ¿Quién iba a pensar que tú? Sería el que me iba a matar Y aquel sentimiento Que hasta con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo suele suceder Y me duele tu infancia No sé que me muero Sin algo que me va a ver Ay, amor Que no queden dudas, eh Somos los Charros Yeah Como dice, a ver Que no se pierden juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que los van a matar Y si Dios lo permite En el cielo y en la tierra Allá en el infinito Los tenemos que adorar Ustedes Que no se entienden En la misma tumba Y de ser imposible En el mismo bocador Vesemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Después de muerto Gozando de tu amor Y las palmas Y las palmas arriba A ver Mueva 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 Y lo canta conmigo A ver Mueva 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 Cómo dejar de amarte ahora Si mi alma sin cesarte llora Si verás cuánto duele amarte así Y no cante la vez Cómo Más fuerte a ver Cómo dejar de amarte ahora Como sientas en cada cosa Cómo quisiera verte Una vez más Y los aplausos Muchas gracias Radio Estudio Muchas gracias a toda la gente Continuamos Y quiero ver las palmas arriba de todos A ver Las palmas Las palmas Las palmas Así Lo que en duda hacen Somos los Charros Antes que en la medianoche Nunca tomas la última del día Dicen que de mala suerte No tenés con qué pagar Antes que manejas Dicen que tienes que estar en cama No le gusta No le gusta que lo miren Cálpeco va a llegar Aunque no tenga Dicen que no Nunca se preocupa Por ir a bailar Se llama Juan Le gusta poner música A la rada Le gusta bailar Ya no le gusta brillar A la de su casa Corriendo con vaso Del Andrés Espera a ver a sus amigos Y a tus celos del mes Y lo cantan a ver Juan El cartero Nunca trae dinero Nunca paga Juan El cartero Siempre es el primer Se llama Juan 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 El cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Juan 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 El cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Solo El cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Y se va Y seguimos con las palmas Arriba De toda la gente A ver Las palmas A ver Y las palmas Arriba 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 A todos Y las palmas A ver Así, así Y lo cantamos todos a ver Toda la gente A ver Como dice A ver Amores como el lento Quedan ya muy pocos Del cielo Canetrella Sin hoy Deseos Destojar una Rota Es cosa De todo Aquí no interesan Ya los sentimientos Como los únicos Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo nos cuestion Un verso Un amor como nuestro No debe morir Jamás Como los únicos Dios Van desapareciendo Es darse por completo Un amor como nuestro No debe morir Jamás Jamás Lloro, llora Lloro, llora Llora, germán Llora Y las palmas Arriba A ver Así Lleva el amor Lleva Este tema bonito Para toda la gente Presidente De parte de los Charros Chazaporte De gratitud El filo De tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame También Si te encontraste Un nuevo amor Felicito Felicito Está muy bien Mas por favor Fíjate en a ti que Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre Te perdí No ves que aún Mi corazón Si he prendido Entre las llamas De tu olvido Me dejó Solo Cuéntame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Pero ahora vas a odiarme Y las palmas a ver Y el grito de esas mujeres solteras Así Así ¡Fuerzo aplauso! 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 Y me despierto al amanecer Y dice Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual Que lo mismo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Y lo quiero ver a cantar a todos, a ver Y dice No hay Otra vez, a ver Sufriendo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido, sería tan feliz Si no te hubiera sido, sería tan feliz Chao, gracias Si no te hubiera sido, sería tan feliz Y las palmas arriba, a ver Así Y lo cantamos, a ver Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor abrió las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todavía termina Con tu mirada, con tu mirada, con tu mirada Con tu mirada, con tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Pero 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 no puedo Y yo me quedo Solo aquí Muchas gracias, gente De un corazón Y las palmas arriba Las palmas a ver Mueva, 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 mueva Así No Esa voz Y lo canta toda la gente A ver Y dice a ver Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Y en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Y ustedes Pero recuerda Y tú lo verás Mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando Es lo que hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya tendrás Será tu cárcel Y nunca saldrás Por la aventura Y nunca saldrás Y nunca saldrás Por la aventura Hasta la próxima gente Muchas gracias Muchas bendiciones a todos Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau No se olviden Fotos y videos de esta noche Los Charros Oficiales Fuerte los aplausos Así pasó el show en vivo De Los Charros